Forma breve de hacer el viacrucis utilizada por los padres franciscanos en las misiones. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Oh Jesús, tan manso y silencioso, enseñadme la resignación en las pruebas de la vida. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuestas. Jesús mío, esa cruz debe de ser mía, no vuestra. Mis pecados se han crucificado. Tercera estación, nuestro Señor cae por primera vez. Oh Jesús, por esta primera caída nunca me permita descaer en pecado mortal. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Oh Jesús, que ningún vínculo humano, por más predilecto que sea, me detenga de seguiros en el camino de la cruz. Quinta estación, Simón Crineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Simón, con repugnancia os asistió mi buen Jesús. Concedme la paciencia de sufrir todo por vos. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Oh Jesús, habéis imprimido la imagen de vuestro divino rostro en el velo de la Verónica. Estampadla también indeliblemente en mi corazón. Séxtima estación, Jesús cae por segunda vez. Por vuestra segunda caída, presezbat mi amado Señor, te recae en el pecado. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Mi mayor consuelo, buen Jesús. Sería vos decir, muchos pecados os han sido perdonados porque habéis amado mucho. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Oh Jesús, cuando me siento rendido de cansancio en la larga jornada de mi vida, sed mi fuerza y mi perseverancia. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. A mi alma se le ha robado la vestidura de la inocencia. Cubridme, dulce Jesús, con el vestido de la penitencia y la constricción. Décima estación, Jesús es clavado en la cruz. Dios mío, habéis perdonado a vuestros enemigos. Enseñadme a la perdonada sin jurias y olvidarme de ellas. Décima estación, Jesús muere en la cruz. Estáis muriendo, mi buen Jesús. No obstante, vuestro sagrado corazón sigue latiendo amorosamente por vuestros hijos pecadores. Décima tercia estación, Jesús es bajado de la cruz. Decidme en vuestros brazos, oh madre dolorosa, y obtener por mí una contención perfecta de mis pecados. Décima cuarta estación, Jesús es condenado en el, colocado en el sepulcro. Oh Jesús, cuando yo reciba la santa comunión, transformad mi corazón, que se convierta en una habitación digna y adecuada de vuestro adorable cuerpo. Amén.